Muy contentos, la verdad que para cierre de año todo muy positivo. En un mes o poco menos de un mes hemos logrado comprar aparatos importantes, sobre todo dos para el materno infantil, un videocolgoscopio que venían pidiendo hace mucho y un extractor de bomba de leche que es muy necesario en el... pues ya sabemos la cantidad de prematuros y chiquitos que hay en NEO y también se pudo acceder. Aparte de otras cosas que hemos logrado comprar para farmacia también y equipos, bueno, Friselina que siempre seguimos trabajando y otras cosas menores del día a día. Esto ascendió a un millón 540 mil pesos más o menos y tenemos que agradecer especialmente al IAS que en estos últimos dos meses nos ha dado dos subsidios de 500 mil pesos cada uno que hicieron posible que pudiésemos comprar todo lo que compramos. Aparte de los socios, el impuesto inmobiliario, la tarjeta, la gente que se acerca, la idea creo que es inaugurarlo el próximo año, todo es difícil porque me imagino que aparte de equiparlo también el factor humano va a ser, hay que completarlo, se va a necesitar más del doble, pero bueno, confiemos en que así sea, ¿no? Se necesita una centrífuga para el sector de hemoterapia que está pedida hace mucho tiempo, en su momento valía 2 millones 800 mil, ahora creo que se nos fue a 3 millones 400 o 3 800 y se nos escapa siempre de las manos, pero sí, lo tenemos en proyecto, que tenemos el CBU que siempre damos para que se acerque la gente o preguntando simplemente a la cooperadora y les decimos qué es lo que tienen que hacer para asociarse. Yo siempre digo que todo, por chico que sea, es mucho para el hospital.